En medio de villancicos y bailes de salsa urbana, los yotocenses le dijeron gracias a la gobernadora Clara Luz por cumplirles el sueño de ver su Parque Boyacá totalmente transformado. El conocido Rey de los Vientos será desde hoy una parada imperdible para visitantes de todas partes del mundo. Yo siempre digo algo, lo intangente es fundamental para el desarrollo de cada ciudadano. Aquí se trabaja con los niños, adultos, jóvenes, diferentes sectores poblacionales. Y lo tangible como esta obra tan importante como es la sala de espera de los yotocenses, como es el parque. Estamos encantados, gobernadora. Usted vea la felicidad del día que pudimos aperturar el día 7 de diciembre de este parque, que todos esperaban su llegada, pero entiendo que tiene muchas ocupaciones. Pero hoy, que sea el momento para decirle gracias en nombre de toda la comunidad de yotocos. La queremos mucho, la respetamos mucho y yo sé que vamos a entregar en ocho días y usted donde ocupe un puesto lo va a hacer a la altura como siempre lo ha venido haciendo. Nuevamente, gobernadora, mil y mil gracias. Que Dios la bendiga y la lleve por el mejor camino. Yo sé que usted se merece eso y muchas cosas lindas, porque estamos felices, ¿sí o no? Un aplauso a la gobernadora que nos cumplió. El proceso de transformación de este icónico parador gastronómico incluyó la intervención de más de 5.700 metros cuadrados que además del parque incluyen las zonas circundantes como la vía que pasa por el frente de la iglesia principal con una inversión de más de 5.100 millones para beneficiar a más de 16.000 yotocenses. El día nostálgico de nosotros, porque de verdad que uno con tantas vicisitudes que nos tocó vivir a estos gobernantes, ahora hablamos con Jorge, pues que ya uno empieza a pasar la página, pero no podemos olvidar que nos tocó la pandemia, el estallido social, la ola invernal. Entonces, saber que aún así cumplimos, en el caso mío yo cumplí el plan de desarrollo en el 95%, estoy seguro que Jorge también está por esas cifras en el cumplimiento de su plan de desarrollo, porque uno ve el afecto que en este municipio le tienen a un alcalde y a una gestora social que han trabajado incansablemente por este bello municipio. Nosotros nos vamos con la satisfacción del deber cumplido, pero con la nostalgia. Así que mil y mil gracias. De verdad fue muy hermosa ser la gobernadora de este departamento, haber trabajado de la mano de los 41 alcaldes. No pude hacerlo con Cali, no fue fácil trabajar con el alcalde de Cali, pero con el resto, con todos, absolutamente con todos. Fue un honor haber gobernado el Valle del Cauca durante estos cuatro años. Nos vamos con la satisfacción del deber cumplido. Muchas gracias. Y no se olviden que somos un Valle Invencible. Gracias.